Hermosa Virgen, hermoso cielo, hermosa luz del mundo entero. Hermosa Virgen, hermoso cielo, hermosa luz del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes, con tu espíritu. Hoy estamos muy contentos en este día, celebrando el nacimiento de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Celebrando una fiesta muy hermosa, porque es su cumpleaños, porque damos gracias a Dios por su vida, porque quisiéramos estar juntos, reunidos como familia, celebrando a nuestra Madre, que es tan importante para nosotros, que es tan fuerte en nuestra vida. Por eso vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados, recordando que María es inmaculada. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre, amén, 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 amén. Oremos. Vamos a ofrecer esta santa misa por ustedes, por sus familias y necesidades. Pedimos por las necesidades de Kelia de la Rocha, pedimos también por el eterno descanso de Luis Ignacio Palomo de la Rocha, por el eterno descanso de Mario Camelo Arredondo, Ascensión Basúa, el doctor Diego Gómez, Jorge Rodolfo Gómez Romero, Abel García, Manuel Alejandro López Sandoval, José de Jesús Rentería, el padre Ramiro Flores. Pedimos por la salud de Carlota Tarriba Rojo, la familia Ley Román, la familia Hach Elías, por Cintia Osuna Martínez, por la doctora Elsa, por todos los médicos y enfermeras. Pedimos hoy por el cumpleaños de María Alejandra Ley Román, para que el Señor la bendiga abundantemente a ella y a toda su familia. Pedimos también por el cumpleaños, aunque fue ayer, pero la mencionamos el día de hoy, de Lorena Camelo. Concede, Señora, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio Salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me llenaré de alegría en el Señor, me llenaré de alegría en el Señor, confío, Señor, en tu lealtad, mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor, cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, tocaré mi música en honor del Dios Altísimo, me llenaré de alegría en el Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda la alabanza, porque de ti nació el Sol de Justicia! ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María, su madre, desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José, su esposo, que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa Porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Por boca del profeta Isaías He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo A quien pondrán el nombre de Manuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Estamos celebrando un año más El nacimiento de nuestra Madre Santísima La Virgen María Concebida por San Joaquín y Santa Ana A quienes celebramos el pasado 26 de julio Hoy coinciden las celebraciones Puesto que nosotros celebramos a la Inmaculada Concepción El 8 de diciembre Y nueve meses después Celebramos el nacimiento de nuestra Madre Santísima Como ven, pues históricamente es difícil Dar con una fecha exacta Pero la Iglesia, pues ha sabido bien acomodar estos días Para que nosotros no pasemos desapercibido algo tan importante como su nacimiento Y recordando también Cuando celebramos el nacimiento de nuestro Señor Cuando celebramos el nacimiento de San Juan Bautista Grandes solemnidades Y hoy la fiesta de nuestra Madre María Recordar que nuestro nacimiento es algo importante El día en que nacimos es algo importante Que tenemos nosotros Que es celebrar de alguna manera Dando gracias a Dios Celebrando con nuestra familia Agradecidos por el don de la vida Nuestra Madre Santísima Recordamos, supo aprovechar su existencia De pequeña podemos nosotros encontrar en algunos escritos Que era una niña obediente Una niña piadosa Y así en su adolescencia El Señor la encontró en oración El Señor la encontró Precisamente disponible A hacer su voluntad Ella le estaba pidiendo a Dios Que viniera el Mesías Y jamás pensó Que ella iba a ser la portadora De nuestro Señor Que en ella se iba a encarnar el Verbo Por eso le extrañaron las palabras del ángel Y por eso preguntó ¿Cómo podría suceder esto? Puesto que ella permanecía virgen Y así al celebrar a nuestra madre Estamos celebrando su vida Estamos celebrando su respuesta a Dios Y estamos también celebrando Pues todas estas gracias Y todas estas cualidades Que el Señor le concedió tener Ahora ella es nuestra intercesora Ahora ella es la gran señora Que está en el cielo Por encima de los ángeles y santos Pues ahí la ha colocado Dios nuestro Señor No es diosa para nada No es un ángel para nada Es una criatura Es un ser humano Que fue concebida sin pecado original Y a quien hoy celebramos Y les invito Ciertamente siempre tenemos algo Que pedirle a la Virgen Pero hoy más que nada Dediquemos a darle nuestra alabanza Nuestro amor Nuestra adoración A decirle María te amo María felicidades María gracias por ser mi madre María gracias por estar conmigo Gracias por acompañarme Gracias por educarme Porque la vida del cristiano Es una constante educación Es una constante formación Y quien mejor que ella Puede ser nuestra maestra En el seguimiento de Jesús En el ser como su hijo En el parecernos a él En el tener sus mismos sentimientos Por eso hoy queremos celebrarla Grandemente Ampliamente Felicitándola Pidiéndole que siga intercediendo Por nosotros Que no nos deje de su mano Y que nosotros también Sepamos acompañarla Es decir Sepamos disfrutar De ese cariño de madre Sintiéndonos realmente Sus hijos Vino y pan En nublación Esperan El milagro Del Señor Ve nuestra ofrenda Sobre tu santo altar Eran los campos Dulce Y vitrigal Pero tú Por tu bondad Transformas Transformas Nuestra ofrenda En ti Señor Toma mi vida Y también cambiará Llena 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 Mi alma De tu gracia Y tu paz Amén Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todo poderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Que nos socorra Señor El inmenso amor De tu hijo único Para que quien al nacer De la Virgen María No menoscabó la integridad De la madre Sino que la consagró Nos libre de nuestras culpas Y haga acepta a ti Nuestra oblación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Nuestro Señor Y alabarte En esta festividad Del nacimiento De la Santísima Virgen María Porque ella Al aceptar tu palabra En su corazón inmaculado Mereció concebirla En su seno virginal Y al dar a luz A su creador Preparó el nacimiento De la iglesia Porque ella Al aceptar Junto a la cruz El encargo De tu amor Recibió como hijos A todos los hombres Redimidos Por la sangre De Cristo Por eso Señor Con todos los ángeles Y con los santos Te aclamamos diciendo Santo 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 Es el Señor Señor Dios Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Bendito el que viene Bendito el que viene Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Le pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jonás Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De Luis Ignacio Palomo de la Rocha De Mario Camelo Arredondo Florina Acebe Chávez Ascensión Basúa El doctor Diego Gómez Jorge Rodolfo Gómez Romero Abel García Todas las personas Que han fallecido A causa del coronavirus Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar la luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros De María Alejandra Ley Román En el día de su cumpleaños De Keila de la Rocha También hace algunos días Cumplió años Pedimos también Por la salud De Carlota Tarriba Rojo De la familia Ley Román La familia Chávez Díaz La familia Hach Elías Cintia Osuna Martínez La doctora Elsa Todos los médicos Y enfermeras Todos aquellos hermanos Nuestros Que han padecido A causa del COVID-19 Y así Con la Virgen María Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Homipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados En la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Como hijos de Dios Nos damos la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Yo creo Jesús mío Que está real Y verdaderamente Presenta En el santísimo Sacramento Al altar Te amo Y te adoro Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En estos momentos Ya que no puedo serlo Sacramentalmente Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Amén Más Sieg Sieg Gracias. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oremos. Que se alegre, Señor, tu iglesia, alimentado con tus sagrados misterios, y se regocije por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a cantar las mañanitas a la Virgen Santísima. Estas son las mañanitas que canta. Va el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te la cantamos así. Despierta, Madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muchas felicidades, nuestra Madre Santísima, damos un fuerte aplauso, la felicitamos y le damos muchos besos, muchos abrazos, muchas oraciones. Que Dios los bendiga.